Y bienvenidos muchachos a un nuevo video, un video especial, un top como lo prometí muchachos que yo dije que si el video de la tier list de personajes de Kimetsu no Yaiba tenía buen apoyo y vaya que tuvo buen apoyo muchachos, dije que iba a ser el top 20 de mis personajes favoritos entre todas las temporadas y manga, o sea como tal el anime completo muchachos y pues bien aquí les voy a estar cumpliendo, así que pues nada, van a ver aquí lo que viene haciendo mi top 20 personal vale, claro que es personal, no significa que este es el definitivo y que te tiene que gustar a ti te tiene que gustar a mi y tal vez a los que compartan gustos conmigo dicho esto muchachos pues nada, espero les guste este video y pues si sigue teniendo buen apoyo las tier list según la tier list que haga pues de igual manera van a ver el top 20 de los personajes que más me gustan de dicha tier list o de lo que sea, vale muchachos, ustedes díganme de que quieren ver un top y yo obviamente con gusto lo haré muchachos, así que pues nada, espero les guste, espero se diviertan espero pasen un rato agradable y por sobre todo que se suscriban si les gusta este tipo de contenido muchachos así que pues nada, sin más preángulos vamos a ir del último al primero chicos así que empezamos con el número 20 hasta el primero, vale, no hace falta que haga más eso pero pues nada chicos, entro video, ahora sin más rodeo y en el puesto número 20 tenemos a nada más y menos que Genja o Genya o lo que quieran decir así es, el hermano del Pilar del Viento pero en fin, este es uno de los personajes que entró a última hora en mi top, ya que mientras lo iba haciendo pues algunos salieron de los que estaban antes y de otros entraron, Genya, vale yo le digo Genya es uno de los personajes que más se ha ganado mi respeto y mi corazón desde que lo vi, perdón por ese río en el anime como tal, desenvolviéndose, siendo participe, protagonista principal al igual que en el manga no quiero hacer spoilers, vale, quiero que todo el mundo pueda ver este video pero en el manga sabemos lo que pasa y bien, un personajazo con una habilidad que pocos la tienen, ya saben como les digo, no voy a decir spoilers porque capaz que lo están viendo acá algunos no, ahí está el anime y en manga y pues no quiero dañarte la experiencia, pero en fin personajazo, transforme increíble, historia maravillosa y puesto número 20 para Genya y llegando al puesto 19 tenemos a nada más y menos que Kaigaku muchachos si, el compañero cuando fue aprendiz de su discípulo, vale, ya, bueno los que ya vimos la historia, los que ya vimos el manga también sabemos que el discípulo, cuyo nombre era una colorita de Zenitsu, o sea el maestro, perdón, no tuvo un discípulo tuvo dos, y Kaigaku es uno de estos uno que también tiene una historia increíble y un trasfondo y un final o desenlace no muy esperado para muchos yo cuando lo vi en el manga la verdad es que no me lo esperé mucho pero bueno, véanlo ustedes, como les digo este video se va a hacer full sin spoilers muchachos en todo caso, un personaje increíble con un gran poder que al final es el mismo poder ese que los lleva a no sé si decir a volverse más fuerte o a cagarla, vale los que ya leímos el manga sabremos pero en fin muchachos puesto número 19 para Kaigaku y en el puesto número 18 tenemos a Makomo muchachos uno de los personajes de la primera, primerísima temporada que apareció justo a otro personaje que obviamente también van a ver más adelante, en fin Makomo era uno de los discípulos de Urokodaki uno de los zorros de Urokodaki como más se conocía el cual no tuvo un desenlace muy bueno ya saben, esto creo que sí lo puedo decir porque todo el mundo creo que ya ha sido la primera temporada y si alguien no se la ha visto, perdón tuvo la mala suerte y la mala fortuna de encontrarse con el demonio de las manos en la prueba final para saber si tenías madera para ser tratado o no y caer a manos de él junto a muchos más de los discípulos de Urokodaki Makomo es un personaje que me parece hermoso divino una forma de ser que la caracterizaba muy buena o sea un personaje de 10 para mí que se lleva al puesto número 18 en este top y en el puesto 17 tal vez se van a llevar una sorpresa muchachos si lo sé quién se iba a esperar que yo pusiera a casa o sea para los que saben mi logro con este anime saben que pues ya saben cuál es mi top 1 no les voy a hacer spoiler pero no puedo negar que a casa chicos es un personaje maravilloso es un personaje increíble que me parece bueno la verdad o sea por más que lo deteste y lo odie por obvias razones me parece un personaje bueno no sólo por su poder por sus habilidades sino por su historia de trasfondo de esto tampoco voy a hablar mucho porque en el anime no se ha hablado mucho de él y sé que muchos tal vez no han leído el manga pero los que ven el manga ya sabemos qué pasa entonces un personaje que entró a última hora en mi top la verdad no está tan alto porque a ver por obvias razones y porque hay personajes que a mi punto de vista me gustan más así que pues nada sin más dilaciones puesto 17 para el señor a casa y en el puesto 16 quizás un personaje sorpresivo para muchos que lo ponga por delante de la casa pero es yushiro muchachos un personaje que también nos acompaña desde la primera temporada un personaje que no sé que tiene pero me gusta o sea su diseño su lore también además se acompaña a Tamayo que es un personaje más cóctel anime mi punto de vista no va a estar Tamayo bueno a ver este spoiler no va a estar en el top porque bueno había personajes que quería yo que estaban más por encima de él me gusta mucho y una de las razones que hace que me guste tanto que puede ser algo raro yo lo sé y es que me gusta su corte de cabello o sea no sé me gusta el estilo de cabello que tiene yushiro me parece increíble y y bueno no sé me parece un héroe bueno héroe no perdón dije héroe no sé por qué razón un personaje maravilloso puesto 16 para yushiro y en el puesto número 15 tenemos a Daki muchachos una luna superior una de las que pues que me gustan son muy pocas las lunas superiores que llamaron mi atención desde que pues las conocí a todas desde que pues leí el manga y vi pues cómo fue el desenlace de cada una Daki es una de las que pues más me gustó su hermano Yotaro no vale no sé por qué él no me gustó me gustó más ella sí el físico es bonito y todo pero no fue lo que me gustó ya creo que me gustó mucho porque es una de las peleas más épicas que se van a ver en todo el anime o sea contando el manga cuando se vuelve anime también esas partes sin duda alguna es una de las que van a estar en mi top una de las que más me va a gustar porque no sé o sea tuvo algo que me engancho hasta más que salía Tengen que Tengen es guau también o sea lo único que no me gustó fue Zenitsu bueno ya saben mi tema con Zenitsu pero la aquí en todo caso puesto número 15 para él y en el puesto número 14 tenemos a otro villano por decir así no sé cómo decirles de la serie Roy muchachos es el niño araña en el arco de las arañas uno de los arcos que más me gustan de toda la serie la verdad y este personaje en cuanto lo vi no sé por qué me gustó tanto la historia de él me gustaba y el tema de que quería reclutar como más personas así como él para volverlo a la familia fue muy 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 top ese capítulo y la aparición de él tanto así que pues se hizo ganar todo mi aprecio o sea es un personaje que yo lo veo y si me ponen a elegir entre él y otro cualquiera que no esté en este top pues seguramente voy a escoger a Roy chicos entonces puesto 14 para Roy y en este puesto que no voy a decir el número porque no voy a hacer carne fácil de mover para ustedes puercos es nada más y menos que Kanao muchachos un personaje que también no sé o sea a quien no le gusta Kanao quiero que en los comentarios alguien me diga si no les gusta Kanao o sea amigo Kanao es un personaje super got super top super tierno es uno de los diseños más bonitos en todo el sentido de la palabra en respecto a mujeres del anime es muy fuerte también y el desarrollo de personaje que va a ir teniendo Kanao de aquí en adelante es uno que es de decir God muchachos muy pocas palabras para describir este puesto el puesto 10 más 3 para Kanao y en el puesto número 12 tenemos nada más y menos que obviamente Nezuko muchachos Nezuko creo que tampoco podía faltar en este top uno de los personajes más queridos y mejor recibidos no solo de este anime sino de todo el mundo del anime en general un personaje que se ganó el cariño del fandom por su historia por su poder y su forma característica de ser es un personaje que la verdad a mi me gusta mucho si pero no hasta el punto de llegar a un top por eso mismo está aquí su posición el final de Nezuko por decirlo así tienen que ver el manga se les recomiendo si son fans del anime y que mucho vean el manga la verdad vale la pena creanme que si Nezuko es un personaje que su desarrollo hasta la actualidad ha sido bueno pero creanme que más adelante se va a poner mejor y se van a llevar una grata sorpresa al final en todo caso chicos puesto número 12 para Nezuko Kamado y en el puesto número 11 ya acercándonos al top 10 muchachos tenemos a Sabito otro discípulo de Urokodaki otro zorro de Urokodaki compañero de nada más y menos que Makomo y si para los que no sepan perdón por el episodio pero tengo que decirlo Tomi Okamuchas así es Ed y Makomo tienen conexiones en la historia con Tomi Okamuchas y bueno que puede decir este es un personaje que cuando lo vi en su momento me gustó más que Tanjiro incluso no se la forma de ser su misterio que fue uno de los que le ayudó incluso a dominar la katana o espada a él a Tanjiro es algo que nunca voy a olvidar lastimosamente no tuvo mucha más participación más adelante por lo menos estando se ha mostrado pero que les digo me fascina personaje sabito es top of the world muchachos y llegando a los primeros 10 puestos chicos este se los lleva nada más y menos que el protagonista de la serie Tanjiro muchachos así es no pongo más arriba a Tanjiro pues por lo que les dije anteriormente pero de hecho antes lo había puesto creo que más abajo en el tema anterior que si quieren verlo creo que les estará dejando en las pantallas finales en los videos de la descripción y en las tarjetitas de acá vale muchachos para que lo vean en todo caso poco a poco he ido escalando vale en lo que he ido viendo a Tanjiro y cuando lo vi más adelante en el manga pues dije wow personaje que tiene que sí o sí estar en el top 10 no sabía en dónde hice análisis de todo obviamente no hice este top por hacerlo todo personaje tiene una justificación y este es porque literalmente me parece que hay personajes que me gustan por gusto personal más que Tanjiro en fuerza pues fácilmente podría hacer el top 1 pero por gusto que es en lo que me estoy pasando se queda con el puesto número 10 muchachos puesto número 10 para Tanjiro Kamado y ahora sí en el puesto número 9 tenemos a nada más y menos que a Inazuke muchachos obviamente es un personaje que se gana mucho valor en top en la serie como tal un personaje que también ha sido muy querido muy bien recibido por todos no solo por ser el meme de la analfabeta que no sabe leer ni escribir por las ocurrencias con las que sale sino porque también tiene una fuerza increíble para los que no lo saben Inazuke es uno de esos personajes de la serie que fue el propio creador de su propia respiración o sea no la heredó de nadie no el mismo la desarrolló y el mismo la creó un personaje que la verdad es muy top muy bueno y que creanle en cuanto vayamos avanzando en el anime van a ver que este personaje se va a ganar de cariñe todos por si alguno lo diga todo puesto número 9 para Inazuke y con el otro y con el puesto número 8 se los lleva nada más y menos que el pilar del insecto el pilar del bicho como quieran decir Shinobu kochan muchachos la mariposa no sé por qué me gusta tanto este personaje es cierto que no es el más fuerte de todos los pilares pero tiene algo que no sé qué es que me encanta mi clipa mi rey contra fascina creo que su carisma su estatura la hace ver muy kawaii es muy tierna o sea es un personaje que la verdad desde el día 1 que lo conocí se robó mi atención y mi cariño y si es una de mis guay fue del anime muchachos hay que decir las cosas como son en fin puesto número 8 para la señorita Shinobu y llegando al puesto número 7 tenemos a Hanai Kocho la hermana mayor de Shinobu muchachos el antiguo pilar del insecto antes de la trágica historia que si se ha contado en el anime si te lo puedo decir que tuvo a manos de Touman muchachos que les puedo decir este personaje que me parece top 1 2 fácilmente de los personajes más hermosos en físico y en diseño de todo el anime lo poco que sabemos de ella me encantó es muy investigando más en teorías de youtube de los fandom como tal las lucidez de la serie o sea simplemente me encanta para Kanai como personaje muchachos me hubiera gustado que me estuviera viva y que pues tuviera más relevancia en el anime pero bueno si más amete el guión la mato entonces pues nada muchachos puesto número 7 para Kanai Kocho y llegando al puesto número 6 tenemos a el pilar del sonido Tengen muchachos que decir de este personaje la verdad es que a ver es que el arco del distrito rojo es tan bueno muchachos es tan genial sabes God quiere este arco y Tengen como tal no se puede quedar atrás es un personaje que me gusta mucho aunque digamos que al final que tú al final valga la redundancia que no me gustó mucho pero bueno muchos van a decir sin esa cosa que le pasó que le va que va a poder hacer bueno sí pero para mí es importante que God teníamos un poco más de redundancia en el anime al final pero bueno muchachos no le quita la top no le quita la god lo norte bueno lo norte no lo mojiegos y no me gusta mucho pero de resto ya saben lo que opinan los sims pero de resto me gusta demasiado este personaje muchachos puesto número 6 para el señor Tengen y en el puesto no los 5 otro que entró siempre listo a este top muchachos uno que no me ha gustado al principio pero que con lo visto últimamente en el anime y en el manga vale me lo volví a darle para hacer este top la verdad o sea lo llevo que para mí hace un buen tiempo eh muy shiro toquito se ganó mi corazón mi respeto mi aprecio mi la buena parte vale de verdad porque es un personajazo muy fuerte otro de los que creó su propia respiración su final tampoco es el más wow pero como tal es un personaje increíble chicos o sea maravilloso bueno wow no sé qué decir más allá más de que got puesto 5 para toquito y llegando al puesto número 4 tenemos a Tomioka muchachos el pilar del agua personaje que me encanta no sé por qué hay gente en el manga que lo desesta tanto la verdad que para mí es un personaje increíble un personaje con una historia muy buena un trasfondo de los mejores que me parece todo el anime un personaje que es que no quiero hacer después pero bueno debido a lo que despierta le pasa algo y bueno no digamos que no va a poder aprovechar todo el tiempo que quisiera él pero aún así en la batalla final en lo que vamos a ver ahorita después del arco en el que estamos actualmente muchachos es un personaje que simple y sencillamente se ganó mi respeto y mi cariño además de que tiene mucho color azul que es mi color favorito para los que no lo saben por algo mi personaje me va a tardar de youtube es azul muchachos vale porque el azul me encanta pero pues nada he puesto a número 4 casi medallero para Tommy Oka muchachos y quedándose con la medalla de bronce tenemos al pilar del viento Sane mi muchachos es un personaje que al principio le ama mucho la verdad lo detestaba no sé por qué le cogí tanto odio creo que por su forma de ser estúpida pero luego fui viendo su trasfonding igualmente manga me hizo cambiar la forma de verlo y verlo en acción en esta tercera temporada o sea la historia wow me cambió por completo mi perspectiva de él y chicos respeto total para este personaje su historia no es fácil y su poder es increíble muchachos como les digo vean el manga en serio vean el manga vale la pena este personaje es uno de los que más recordados van a ser cuando la serie termine todo muchachos o sea Sanemi puesto número 3 medalla de bronce y quedándose con el segundo puesto y la medalla de plata tenemos a la pilar del amor Nitsuru muchachos un personaje que también al principio no me gustaba mucho y aquí como saben no soy un sim y la mayoría tengo que decirlo así son unos japeros de locos sims de locos de este personaje yo no yo lo hago más allá de esto si es un personaje con un diseño hermoso perdón por eso es mi sobrino pero me gustó mucho fue su trasfondo y su desarrollo que voy a ir teniendo de aquí en adelante además de que muchachos es uno de los discípulos de Rangoku o sea ya más tienen mil recientes creo que ya van viendo los que no saben cuál es mi top 1 mi personaje ya van saliendo cuáles no Mitsuri muchachos en este arco que vimos en el anime actual vimos que es más que una cara bonita vimos que tiene que merecido el puesto de pilar perdón por eso me hizo biológica y me encanta mucho este personaje entonces muchachos puesto número 2 me merece plata para la señorita Mitsuri y quedándose con el puesto número 1 obviamente no podía ser otro mi personaje favorito Kyojiro Rengoku el pilar de la llama papacito increíble fuerte mamadísimo personaje que tuvo un final la verdad que apresurado a mi punto de vista otro que lo mató el guión pero que de igual manera se ganó el cariño de muchas más personas muchachos que decir de este personaje como les digo se ganó el cariño por lo que hizo en el tiempo que estuvo en su película en su película no en mi película el tener del infinito maravilloso personaje se ganó mi respeto mi cariño me aprecio todo desde el primer momento que lo vi de hecho muchos rasgos al principio de mi personaje eran en base a Rengoku muchachos de hecho por el logre que yo le puse a mi personaje es que mi personaje es discípulo de Rengoku vale muchachos entonces pues nada puesto número 1 merecido para Rengoku muchachos pirar de la llama eterna para mi el no murió vale por decirlo así y pues nada chicos con esto terminamos el top y vamos a pasar a despedir el video y bien muchachos llegando al final de este video ya para despedirlo quiero agradecerles a todos los que llegaron hasta acá gracias por ver el video hasta el final y quiero que me digan en los comentarios cual sería su top 20 o así sea su top 5 de personajes yo les estaré les dando corazoncito y nada muchachos un top difícil la verdad porque es que dejé afuera a muchos personajes que muchos hubieran estado en el top pero como les digo es a gustos personales si hubiera me hubiera tomado en cuenta fuerza de ser desarrollado y más tal vez no hubieran entrado y hubieran entrado otros muchachos dejé afuera si a 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 muchos personajes pero como les digo es mi top nunca lo van a ver en mi top de favoritos porque es el personaje que me gusta de la serie la verdad muchachos pues nada como les digo si quieren ver este este tipo me enredo joder otro tipo de tops díganmelo de que los quieren y yo con gusto los leo y lo daré muchachos el próximo top que voy a hacer que también ya tengo preparado o para el día de hoy que vean este video ya habré terminado de preparar el guión y la investigación es el de personajes de dragon ball super y z muchachos vale gt no porque ya saben gt no es canon y a mi lo que no es canon no existe y pues nada muchachos dicho esto gracias por el apoyo que les tengo últimamente al canal la verdad es que está siendo muy muy bien apoyado muchachos y me motiva y pues nada estén pendientes de esto chicos del canal porque se viene algo lindo algo que ya saben que es organizado por mi por dalejo no voy a decir muchas pistas pero vayan haciendo teorías de que es pendientes porque voy a estar anunciando pues cosas al respecto dando pistas poco a poco y nada chicos que más decir más de que en serio gracias desde que volvió a youtube he visto que no pareciera que nunca me fui porque el apoyo sigue acá de hecho creo que mucho más muchachos y es algo que la verdad les agradezco mucho de corazón porque no es fácil quedar contenido de calidad todos los días no edito muy bien sé que no es mejor todo hacerlo de la mejor manera y pues nada gracias a ustedes por todo esto por seguir acá dándome pues como les digo la pelea y el aguante y pues nada son la mejor comunidad que puedo tener chicos y también les quiero invitar un poquito de spam siganme en la otra plataforma enamorada ya saben que siempre la tienen en la descripción de vez en cuando hago directos y voy a hacerlos un poquito más seguido para ver si podemos también pues ponerlos en forma con la creación de contenido muchachos entonces nada futuras tier list que quieran que haga también ya saben pueden escribirlo en los comentarios de que quieren que sea una futura tier list puede ser ya saben deporte anime lo que quieran yo lo estudio y lo hago muchachos el chat es de ustedes el canal es de ustedes ustedes también deciden que quieren ver lo que no quieren ver muchachos y pues nada dicho esto ya con esta imagen de fondo que la estarán viendo porque la tapo se no habla bien completa pero saben de que es les diré cuídense feliz tarde día noche ya saben como es esto dios los bendigo un montón mil bendiciones feliz 2024 feliz enero e inicio de año muchachos que todas sus notas se han plan hasta la próxima chaito chau